Urano es el séptimo planeta desde el Sol y tiene el tercer diámetro más grande de nuestro sistema solar. Fue el primer planeta encontrado con la ayuda de un telescopio. Urano fue descubierto en 1781 por el astrónomo William Herschel. Aunque originalmente pensó que era un cometa o una estrella. Fue dos años más tarde que el objeto fue universalmente aceptado como un nuevo planeta. Herschel intentó sin éxito nombrar a su descubrimiento Georgium Sedus en honor al rey Jorge III. En cambio recibió Urano su nombre por el dios griego del cielo. Urano está hecho de agua, metano y amoníaco sobre un pequeño centro rocoso. Su atmósfera está hecha de hidrógeno, helio y metano. El metano hace que Urano sea azul. Es aproximadamente cuatro veces más ancho que la Tierra. Si la Tierra fuera una manzana gigante, Urano sería del tamaño de una pelota de baloncesto. Urano se encuentra aproximadamente a unas 20 unidades astronómicas. Sabías que Urano tarda 17 horas en rotar una vez. Esto equivale a un día en Urano. Y tarda aproximadamente 84 años terrestres en completar una órbita del Sol. Al igual que Venus, Urano gira en la dirección opuesta a la mayoría de los otros planetas. Y a diferencia de cualquier otro planeta, gira de lado. Urano tiene 27 lunas conocidas y llevan el nombre de personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Sus cinco satélites principales son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon. Además, Urano tiene 13 anillos conocidos. Los anillos internos son estrechos y oscuros. Y los anillos exteriores son de colores brillantes. La Voyager 2 ha sido la única nave espacial que ha visitado Urano. Recientemente, los astrónomos han detectado rayos X por vinientes de Urano. Esto fue posible gracias al observatorio de rayos X, Chandra de la NASA. ¿Te gustaría saber más sobre nuestro sistema solar? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de todo lo que tenemos preparado para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!